...nuestra gobernadora, así con nuestra autoridad, gracias a la colocación en la primera tienda de nuestro Centro Regulador de Urgencias Médicas. Arrancó la construcción del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, una inversión de casi nueve millones de pesos, que estará operando en el municipio de Santana Chautempan, con la finalidad de dar atención inmediata a la ciudadanía, donde los paramédicos actúen con rapidez ante cualquier emergencia. Ya que nuestros paramédicos son los que hacen un gran trabajo, actúan con rapidez ante cualquier evento que ponga en riesgo la vida de la población, y su bandera de trabajo es la preservación de la vida. Gracias a las gestiones de la gobernadora Lorena Cuayar Cisneros, se ha logrado otorgar 24 ambulancias en los municipios, y donó el helicóptero del gobierno del estado como ambulancia aérea. Este centro permite tener una coordinación por radio, un centro de inteligencia y monitorización de 24 horas del día, para atender accidentes, traslados y emergencias. El personal se encuentra disponible las 24 horas, los 365 días del año, de manera eficiente, para poder brindar a la población de Tlaxcala una atención constante y especializada, en cualquier lugar, en su casa, en su trabajo, o incluso en la calle. Este grupo de rescate recibió también uniformes y equipo para seguir creciendo como los guardianes, que están siempre alertas ante cualquier contratiempo. Un paso más a la transformación que lleva el estado de Tlaxcala.